MLEG cumplirá mañana un partido aplazado en el campeonato por su participación en Copa Libertadores de América. Los azules recibirán al Olmedo desde las 18 horas. Ecovisa transmitirá este encuentro. Con cuatro bajas, MLEG recibe al Olmedo este miércoles en el Estadio Capuel, en un partido válido por la cuarta fecha del torneo nacional. A las ausencias de Javier Klimovic y David Quirós convocados a la selección, se suma Fernando Jiménez expulsado y Eduardo Morante aún en recuperación. Estamos esperando cómo evoluciona Fleita, que creo que lo va a hacer bien, va a jugar mañana. Pero, bueno, creo que los jugadores están compenetrados en lo que uno quiere. Todos me piden jugar, ¿no? Y eso es bueno. Y, bueno, la facilidad de contar con un plantel que quiere, técnicamente muy bueno, inteligente y en cantidad, ¿no? Que eso es lo que uno quiere. El zaguero Morante está mucho mejor de su lesión, pero prefiere recuperarse totalmente. Venimos haciendo bien las cosas. Por ahí tenemos algunos errores. Bueno, que eso se trabaja y se corrige. Bueno, gracias a Dios creo que el equipo anda bien. Si los emelecistas ganan, subirían al tercer lugar y aún a la espera de los partidos diferidos con Manta y Liga de Quito. Ecoavisa transmitirá el encuentro desde las 17 horas con 40. José Vicente Ponce, Ecoavisa.